En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento En el terremoto Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Muy buenos días para todos Comienza el 15 de febrero Y gracias a Dios por una nueva oportunidad de comenzar nuestro devocional matutino junto con todos ustedes Como todos o como Jesús Es el título en el que reflexionaremos hoy Y vamos a abrir las escrituras en 1 Samuel 8.5 Le dijeron Este pedido fue desagradable a los oídos de Samuel Porque demostraba que el pueblo estaba cansado de poseer la originalidad que Dios le había dado El error de los israelitas se sigue repitiendo En el actual pueblo de Dios Cuando se imita a todas las naciones En la manera de hablar En las diversiones En la forma de vestir Y en la música que se escucha Jesús, el Hijo de Dios Es el mejor y único modelo Que los cristianos debemos imitar No hay otro Él es el modelo perfecto Sin tacha Y que además Tiene el poder de transformar las vidas de quienes lo imitan Jesús es el máximo ejemplo de oración Las escrituras registran Fue al monte a orar Y pasó la noche orando a Dios Lucas 6.12 Jesús es el máximo ejemplo de perdón Mientras estaba siendo crucificado exclamó Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Lucas 23.34 Jesús es el mejor ejemplo en el uso del vocabulario Cuando los alguaciles fueron a aprenderlo Volvieron con el informe Nunca antes alguien había hablado como este hombre Juan 7.46 Jesús es el modelo perfecto de sabiduría de las escrituras Ante cada tentación respondió Escrito está Mateo 4.4 Jesús es el mejor modelo de santidad Durante toda su vida Soportó las más cruentas tentaciones Aunque sin pecado Hebreos 4.15 Jesús es el máximo ejemplo de humildad Siendo el creador del universo Y de nuestro mundo No tenía casa propia Ni donde recostar su cabeza Mateo 8.20 Jesús es el mejor ejemplo de compasión Al estar solos con la mujer adúltera En vez de reprochar su pecado Le dijo Ni yo te condeno Vete y no peques más Juan 8.11 Jesús es el máximo ejemplo de amor Juan casi sin encontrar las palabras adecuadas escribió Él nos amó Con su sangre nos lavó de nuestros pecados Apocalipsis 1.5 No dejes que tu vida se marchite Imitando a modelos tan efímeros como el vapor Imita a Jesús Él fue y siempre será El mejor modelo para tu felicidad Mis queridos amigos Si hoy tu mayor aspiración Es ser como un actor Una actriz O una persona famosa Está cerrando el camino Nuestra mayor aspiración Debería ser Llegar a ser como Cristo Tal vez hoy sea difícil asimilarlo O tal vez te hayan hecho creer que es imposible Pero Jesús dijo Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto Y si Él lo dijo Es porque nos puede ayudar a conseguirlo No confíes en ti Confía en Cristo Quien te ayudará a ir adelante ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Amén 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 Llegar a better